La ley dice diferimiento automático, eso casi significa que aquí los oficiales de crédito no tienen que estar llamando todos los días a los deudores diciendo vengan al banco, van a asegurar, que cosa van a asegurar. La ley no se debate, la ley se cumple. ¿Y por qué no ASFI está emitiendo un instructivo para emitir a las entidades bancarias, es decir, diferimiento automático? Dos, quiero que nos expliquen qué es el refinanciamiento. Les están haciendo suscribir documentos de refinanciamiento donde están imputando el interés al capital. Si yo debo 10 mil y no he pagado interés, ahora ya no debo 10 mil, debo 12 mil. Me están imputando el capital al interés y eso es un delito, eso es anatocismo, eso es úsura, no se puede permitir. Entonces, eso es lo que vamos a preguntar justamente para que pueda emitir una resolución. Y si no hace caso a la ley, si está más sentado en la mesa de los banqueros, vamos a tener que iniciar un proceso penal por incumplimiento de deberes. Y cuidado, ¿no? Tenemos algunos bancos, denuncias serias de Crecer, de Prode, lo digo públicamente, están intentando vulnerar la ley.